A CNC Noticias Buga llegan horas y hervedo ya con su sección aquí entre nos Hola, bienvenidos aquí entre nos, les recuerdo el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida Oiga, hay unas quejas de una de las empresas de Tigo 1, hay muchas quejas Realmente la gente se queja de que se adquiere un plan Venga, si yo adquiero un plan a mí me dan una tarifa para ese plan Pero está aconteciendo que cada mes incrementan, incrementan y la gente sigue con su plan, no le solucionan nada Además te aparecen líneas que tú ni siquiera has pedido, que tú ni siquiera conoces y te aparecen y hay que pagar Sinceramente hay que ponerle atención a estas empresas porque la gente está muy, muy a disgusto Lógico, a mí cómo me van a adjudicar una línea que no he pedido o cómo me van a poner un plan o yo adquiero un plan y me van a estar incrementando esto No señores, qué tristeza, pero esto está sucediendo en Buga, así que por favor esperamos que a quien le toque el control sobre estas empresas Pues que ponga las pilas y le colabore a los usuarios Porque realmente estamos pasando por una situación muy, muy delicada Y es que cada día se incrementa más y más la canasta familiar Entonces, por favor, ayúdenos señores Oiga, esta es una época en la que no podemos dar papaya, eso es No podemos dejar nuestras residencias, sino vamos a salir al cuidado de alguien Al decirle a alguien, mírenlo, no podemos ya ni salir a un restaurante, ir a comer Porque si deja usted el carro parqueado, ahí le sacan hasta lo que no tiene En esta semana vimos un video de un robo impresionante de unos emprendedores Van a ir a una feria empresarial, llevan todos sus productos y todos se los llevan hasta la publicidad Oler, a que le van a dar publicidad y ustedes no se dieron cuenta Pero tenemos que tener mucho cuidado con los robos En La Julia está impresionante el robo La gente se queja de que este barrio, no sabemos porque además de que es solísimo Pues casi no se ven las autoridades en este sitio Entonces se necesita más presencia policial en estos sitios, en los barrios que son más, más solos Y en toda la ciudad porque no podemos andar desprevenidos Porque si damos papaya, lleve mi hijo Entonces, por favor, este es un llamado a las autoridades policiales Y a usted a que no dé papaya en estos días que son de tanto flujo De gente, de vehículos, de motos en esta ciudad, señores, aquí entre nos Oiga, por último, que bueno, hemos visto que la gobernadora electa, la doctora Dilian Pues está conformando un gabinete de mujeres Son mujeres Volvió a reelegir o va a reelegir a la Secretaria de Salud Parece que le ha ido muy bien a doña María Cristina Lesmes Tiene también como mujer en el INDER una mujer En Telepacífico una mujer Y sigue incrementando las mujeres en los diferentes puestos Esperamos a ver cuántas mujeres van al gabinete de la gobernadora Y cuántos varones Pero qué bien que se tenga en cuenta a la mujer Porque la mujer es una mujer supremamente trabajadora No decimos que los hombres no lo sean Pero creemos que las mujeres nos ponemos más a veces la camiseta, señores Recuerde que llega el 24 de diciembre Que es una fecha linda Que es para compartir con familia Que por favor sigamos teniendo prevención Cuidado con la pólvora Y que si usted está quemando pólvora Le graban, la mandan a la policía Y le cae la policía, señores Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la pólvora Porque, de verdad Esta semana incautaron una cantidad de pólvora Por allá un señor Menos mal que como que se voló Pero, de todas maneras, hay que tener cuidado Si usted manipula pólvora Ser responsable Y cuidado con los niños, señores Yo me despido Recordándoles el correo Bugavision.com Escríbanos Y aquí tendrá cabida Chao, chao